Si estás pensando en conocer India y venir por primera vez, este video es ideal para vos. Te doy tips para tu primer viaje a la India. Charlemos. Café en mano, té en mano, lo que quieran, mate en mano. Seguramente, después de todo lo que vivimos encerrados en casa durante la pandemia, muchas cosas pasaron por la cabecita y entre ellas es prioritario decir que la gente se dio cuenta de que cumplir los deseos íntimos era como lo más importante y hacerlo lo más rápido posible porque mañana nunca se sabe. Si algo nos dejó la pandemia de bueno es eso de querer vivir el presente y de que las cosas que deseamos se materialicen lo antes posible. Una de ellas es los viajes y, por supuesto, dentro de esos viajes hay mucha gente que desea venir a este maravilloso país que se llama India. Entonces, hoy me dispuse, no solamente por esto, sino también por todas las preguntas que me hacen en Instagram, que yo a veces no tengo tiempo de contestar, de toda la gente que quiere venir y me preguntan, Daisy, ¿qué me conviene ir a un ashram, ir a un hotel, ir a un guest house? ¿En qué época? ¿A qué ciudades visitar? Bueno, todas esas cosas te las voy a estar contando ahora, en este momento y en este video. Vamos al tip número uno. Sí, el tip número uno es tener el deseo. Es sentirte llamado por esta tierra. Yo digo que si no recibiste el telegrama mejor a India, no vengas porque no la vas a pasar bien. Entonces, esta es una de las cosas prioritarias que necesitas para venir a India. No es un vuelo corto y tampoco es fácil. Hay que tomar un avión muy largo. Son casi 24 horas, en algunos casos, viajando en avión y estando en aeropuertos. Pero, por supuesto, si se dice el deseo, no te sientas amedrentado o asustado por eso. Hacelo, hacelo porque de verdad tenés que venir. Ahora, si a vos te parece India un destino como cualquier otro, como puede ser, no sé, República Dominicana, Francia, Rusia, Japón, bueno, no, no te lo tomes con liviandad. Este no es un destino para todo el mundo. Es un destino solamente para aquellos que sienten como una especie de llamada de venir a visitar este país. Lo que yo digo que les mandan el telegrama, ¿ok? O sea, vení a visitarme. O, a veces, en algunos casos, la carta documento. Te quedas poco tiempo, vení a visitarme. Así que, bueno, es eso. Primero que nada, y lo más importante para venir en tu primera experiencia de viaje a India, es tener el deseo absoluto de venir. Venir a India la primera vez es como para un terráqueo visitar otro planeta. Es otro planeta la primera vez que venís. No entendés los códigos, no entendés el idioma, la comida no te gusta porque es muy picante y no estás acostumbrado, la gente se viste de una manera que te parecen disfrazados, el tema del tránsito es raro, la gente no usa frenos y mucha bocina. Entonces, no entendés bien qué es lo que está pasando alrededor tuyo y te sentís como muy, no sé, asustado, podríamos decir, o te podés sentir también un poquito aislado, o no entender qué es lo que sucede a tu alrededor. Entonces, el consejo que te voy a dar para tu primer viaje a India va a hacer que todo eso que te acabo de contar se diluya, se evapore. Lo que deberías hacer la primera vez es viajar en grupo, donde uno se siente más contenido, donde puede hablar con el otro de las propias experiencias, de lo que estás sintiendo, y donde seguramente quienes organizan o quienes te están guiando te van a explicar qué es lo que sucede a tu alrededor. Porque lo que te pone incómodo es no saber qué es lo que pasa y por qué la gente se maneja de esa manera, por qué el tránsito se maneja de esa manera, por qué la comida es de esa manera. Entonces, si alguien que te guía, alguien que está coordinando ese grupo te explica, entonces, ¡ah! Hay como un alivio, hay como una confianza y hay como una seguridad muchísimo más grande que si viajas solo. Entonces, en este tip te recomiendo, si venís por primera vez a la India, no viajes solo. Esto significa, no significa venir uno, no. Pueden ser dos o tres personas que vienen por primera vez y vienen juntas. Para mí eso también es viajar solo. Viaja acompañado por alguien que te guíe, o súmate a algún grupo de esos que viajan a la India y hacen experiencias vivenciales o experiencias turísticas o experiencias espirituales. Nunca viajes sin compañía que entienda lo que está sucediendo alrededor. Créeme, te vas a ahorrar varios disgustos. Tip número tres. Bueno, yo sé. A mucha gente no les dan muchos días en su trabajo para las vacaciones. A lo sumo te dan 15. Y realmente llegar a India es un día ida, un día vuelta, con, obviamente, las ocho horas y media que tenemos de diferencia, a favor o en contra. Entonces, es un viaje largo y también merece este destino que te quedes más tiempo que 15 días. Es lo que recomiendo. Yo sé que mucha gente no tiene más tiempo. Bueno, si tenés 15 días, vení y tratá de hacer menor cantidad de ciudades para poder conocer en profundidad la cultura y los lugares. Porque depende del lugar donde vayas, India se muestra de una manera diferente. Es distinto el lenguaje, es distinta la vestimenta, es distinta la cultura. Entonces, vas a ver como si fuera un país distinto. ¿Ok? Puedes ir al norte para empezar. De eso ya vamos a hablar en el próximo tip. Pero la cantidad de días que te recomiendo es un mes. Si podés quedarte un mes, sería ideal. Y si no, 20 días, que es lo mínimo que te recomiendo venir. Ahora, si tenés 15 días, bueno, no te estoy diciendo que no vengas si tenés pocos días. Pero hacé menos ciudades. Conocé menos lugares. Generalmente, en algunos tours que te venden o lo que decís, vení 15 días y conocé 15 ciudades. No, no da. Porque te vas a confundir, no vas a aprender, no vas a conocer gente. Es mejor, si venís menos días, hacer menos cantidad de ciudades. Mínimo recomendable, 20 días. Máximo, súper recomendable, un mes. Tip número 4. Bueno, ya te decidiste la cantidad de días que vas a venir. Ahora tenés que decidir qué ciudades visitar. ¿Cuáles son las más recomendables? Bueno, vamos a empezar de menor a mayor. Si tenés 15 días nada más, lo que te recomiendo, como para empezar, es el Triángulo de Oro, que es el que todo el mundo recomienda. Es decir, la ciudad de Delhi, que es la capital de la India, donde no solamente vas a encontrar una ciudad pujante, llena de comercio, llena de vida, llena de gente, llena de rickshaws, llena de autos, de autopistas, de malls, y donde es gigantesca, sino que también vas a encontrar un montón de parques y de lugares donde encontrar elementos históricos. Vas a poder aprender sobre la vida de Gandhi en India, porque hay varios lugares, digamos, hay un museo de Gandhi. Vas a conocer cómo se maneja políticamente la India, conociendo el parlamento y también dónde está la casa del primer ministro. Hay un montón de lugares hermosos para conocer en Delhi. Y es una ciudad que merece bastantes días o bastantes noches como para que puedas conocer todo. No solamente los lugares históricos, sino meterse en sus callecitas, ir a los mercados, conocer a la gente, hablar con ellos. Es muy divertida. Sí, vamos a decir que Delhi está muy poluta. Hay mucha polución. Es algo muy difícil de manejar, incluso para el gobierno. Y hay épocas, como por ejemplo la época de Diwali, en donde Delhi se pone muy polucionada debido a que la gente tira muchos fuegos artificiales y al día siguiente no podés ni ver a la persona que tenés enfrente. Realmente Delhi está muy polucionada. El segundo lugar que tenés que conocer sí o sí, bueno, a Delhi llegás. Llegás con el avión. Llegás al aeropuerto Indira Gandhi International. Después de conocer Delhi, lo más lógico y lo más plausible es ir a Agra, donde está el monumento más conocido de la India y por el cual muchísima gente viene hasta acá para conocerlo, porque es una de las maravillas del mundo, que es nada más ni nada menos que el Taj Mahal. Sí, el Taj Mahal está en la ciudad de Agra y en consecuencia la ciudad de Agra es una de las ciudades más visitadas, si no la más visitada, cuando venís a visitar India. Y el tercer lugar, cerrando este triángulo de oro, es Jaipur, una ciudad de Rajasthan y seguramente la deben haber elegido porque en Rajasthan la vida, la cultura y todo es muy diferente al resto del norte de la India, donde ya visitaste Delhi, donde estuviste en Agra. Así que es muy interesante visitar esta cultura y además está llena de palacios porque Rajasthan era un sector donde había muchos maharanatos, ya hemos hablado de eso, hay un video que tengo también sobre algunos de los lugares que podés visitar en Jaipur, lo podés mirar, está dentro del canal y de paso, de paso te pido que te suscribas, no te cuesta nada, es apretar un botoncito para suscribirte y para que te avise YouTube, aprieta la campanita de todos los videos que subo sobre India, porque a eso nos dedicamos, hablamos sobre India. Así que bueno, eso también lo podés hacer. Suscribite, comenta, si querés hacer preguntas acá, podemos hacer un segundo video sobre tips para viajar por India. Entonces ya tenemos Delhi, que es la capital de India, Agra, donde está el Taj Mahal, y Jaipur, donde alguna vez existieron los maharajas y donde hay muchos palacios hermosos por recorrer, increíbles lujos para mirar, es realmente bastante impresionante el tema de Jaipur. Esas son las tres ciudades que todo el mundo te recomienda visitar en India la primera vez que venís, el famoso Triángulo de Oro. Pero hay una ciudad que quiero agregar y que me parece muy importante para entender la cultura de este país, la religión de este país y todo lo que eso conlleva, que es Baranasi o Banares o Kashi. Es un lugar que tal vez al principio puede resultarte muy chocante, porque bueno, es una ciudad que siempre está llena de gente, no solamente porque vive gente allí, sino también porque viene gente a morir a Baranasi, que es un lugar, digamos, ideal para morirse, porque según las creencias hindúes, es el lugar donde Shiva, el dios Shiva, te dice al oído cuando morís, el mantra para no reencarnar nunca más. Entonces todo el mundo desea morir en Baranasi. Y además una vez en la vida, aunque sea como hindú, tenés que visitar esta ciudad. Entonces, entre la gente que vive, entre los peregrinos que van, aunque sea una vez en la vida, a visitar Baranasi, y los moribundos que tienen hoteles especiales, en donde haces el check-in pero no haces el check-out, más la gente que lo visita turísticamente, más los babas, hombres santos que están en los gats, porque ahí está a orillas del Ganges esta ciudad, es un lío tremendo. Y podés sentirte como muy, ay, ¿qué estoy haciendo yo acá? Pero bueno, es lo que digo, si vas acompañado, si vas en un grupo, si vas con un guía, alguien que te explique exactamente por qué sucede todo eso alrededor tuyo, entonces la vas a pasar mucho mejor. Si no, Baranasi es como, mmm, es un poco atemorizante. Igualmente quiero que tengas en claro que no se puede visitar toda India en un solo viaje, por más que tengas un mes de estadía, no se puede. A India hay que sectorizarla. Ok, vamos ahora a conocer el norte. Ok, vamos ahora a conocer el sur. Bueno, vamos a conocer ahora el este y vamos a conocer el centro de India. Vamos a conocer el oeste. Yo les prometo que es así. Lo van a hacer de una manera como mucho más laxa, mucho más flexible, lo van a disfrutar más. Si en un mes quieren hacer toda India, pin, 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 sur, norte, no solamente les va a salir carísimo, sino que además no van a comprender exactamente la cultura de cada lugar. Porque cada lugar, reitero y no me canso de decirlo, tiene su propia cultura, tiene su propia idiosincrasia, hay determinadas religiones que viven en la zona y eso obviamente varía todo. No solamente las costumbres, sino la comida, la vestimenta, etc. Así que no pienses que con solamente un viaje vas a poder conocer toda India. Prioriza los lugares que querés conocer. Tip número 5. ¿Cuándo venir a visitar India? Bueno, esto tampoco tiene una fija. Hay que venir desde este hasta el mes, hasta el otro mes, porque es el mejor. No. Depende a dónde vayas, hay meses recomendados. Por ejemplo, donde vivo yo, acá en el norte, en el norte de la India, es recomendable venir, empieza la temporada en el mes de octubre y termina aproximadamente en el mes de marzo-abril, ¿ok? Esa es la temporada recomendada para el norte. Pero en el sur tenemos otra temporada recomendable, que son los meses de más frío, porque en el sur hace muchísimo calor y en otoño hace muchísimo calor y en primavera hace muchísimo calor y en verano ni te cuento. Entonces, lo mejor es venir en el invierno de India. Aproximadamente entre noviembre y enero son los mejores meses para visitar el sur. Ahora, si vos te vas a ir al extremo norte, arriba de la montaña, no vengas en invierno porque, primero, las rutas están cerradas por la nieve y, segundo, hace muchísimo frío. Entonces, los meses recomendados para venir al extremo norte, es decir, sobre los Himalayas, si vas a Lé o si vas a hacer el Chardam en esta provincia, ir a Badrinat, a Kedarnat, a Gangotri o a Yamunotri, las carreteras están cerradas, tanto para ir al Chardam como para ir a Lé. Entonces, tenés que esperar que sea verano, 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 verano. A partir de mayo hasta septiembre, esos son los meses recomendados para el extremo, extremo norte. Bueno, y hasta aquí cinco tips que te di para que vengas a India por primera vez con toda la onda, con todo preparado, con todo listo para disfrutar de esta cultura milenaria. Ay, bueno, me quedaron algunas cosas afuera, pero les prometo que voy a hacer otro video. Si me ayudan con las preguntas, además, qué otras cosas quieren saber, si quieren saber sobre hoteles, sobre qué traer, si tarjeta, efectivo. Bueno, yo no sé mucho del tema económico, pero algunas cosas a nivel local les puedo recomendar. También, qué tal si voy a un Ashram, cómo es la seguridad, caen robos, se puede ir caminando tranquila por la calle, cómo es la comida, cómo puedo hacer para comer comida que no sea picante. Bueno, y cómo es la gente en relación al turista, cómo te tratan. Bueno, todas esas cosas las voy a tratar en un segundo video, ayudada también por las preguntas que me hagan. Déjenlas aquí abajo. Háganme todas las preguntas que quieran, que se las voy a contestar en el próximo video. Por el momento será hasta la próxima. No se olviden de suscribirse, no se olviden de dar like, no se olviden de comentar y lo más importante de todo, compartan. Compartan todo siempre. Y compartan también este video para aquellas personas que vos conocés que tengan ganas de venir a la India. Un beso enorme y namasté. ¡Gracias!